Cantan las musas las mil desventuras de como un leñador A un dios desafío su nombre era Jadrián Su misión era clara, robar a Lucer su gran medallón Pero odiaba que acabaría con su defunción Jadrián pensó que vencería a un dios Pero desconocía un pequeño factor Y es que un dios siempre es mejor Prepárate para lo peor Corrió durante años con el medallón en la mano Reclutando a un grupo de bellacos sin par No tuvo la suerte del mono Pues Marduk había empezado a cazar Jadrián pensó que vencería a un dios Pero desconocía un pequeño factor Y es que un dios siempre es mejor Prepárate para lo peor Marduk lo encontró y acabó con su honor Jadrián llorando imploro perdón Pero un dios no perdona la traición Jadrián pensó que vencería a un dios Pero desconocía un pequeño factor Y es que un dios siempre es mejor Prepárate para lo peor Jadrián terminó así su historia Y yo hago esta canción en su memoria Para que así niños tengáis algo claro Obedecer a los dioses no seáis paganos O seguiréis el ejemplo de un hombre El hombre del mal Recordados por vuestro patético final Jadrián pensó que vencería a un dios Pero desconocía un pequeño factor Y es que un dios siempre es mejor Prepárate para lo peor Jadrián pensó que vencería a un dios Pero desconocía un pequeño factor Y es que un dios siempre es mejor Prepárate para lo peor